Música Ahí ya, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro programa más de PopTalking, en el grupo de la Sociedad Tolkien Española, en el que nos encargamos de analizar la influencia de la obra de Tolkien en nuestro mundo, en nuestra cultura popular. Como siempre me acompañan, tenemos una vacante, pero los que sí están son Are del Arfeiniel. Tenemos dos vacantes. Dos vacantes, bueno, sí, es que claro, la otra la tenemos ya. Tenemos una vacante y tenemos una persona en excedencia. Efectivamente. Eso, Are del, o la Are del, y Are del ha muerto. Are del se ha quedado congelada. Nuestro primer crimen, muerte por congelación. Maravilloso. Es que cómo no, cómo no va a ser. Te estás cortando, que flipas, es una cosa. Bueno, está Are del ahí, que en algún momento... No, pero estoy cortándome. Ahora ya no, vale, ya está. Hola. Hola. Y tenemos a Gleernil Bolger. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues aquí preparados para esto. Quiero decir que es verdad que en redes os hemos prometido un poco True Crime a lo Netflix. No sé si se nos va a quedar un poco Callejeros 4. Va a ser terrible. Va a ser un poco Callejeros 4, pero de verdad que su juguillo tiene. Sí, algo hay, algo hay. También te digo, ojalá parecernos un poco a Callejeros. Yo a tope, o sea... Yo quiero ser más Gloria Serra. También. Bien. Uy, es que no me sale hacerlo. Un día analizamos las harinas del pan de lembas, a ver qué calidad es. Un día hacemos un día de investigación. Bueno, eso. Nos faltan dos miembros. Nos falta Bele Jutalio, que como sabéis está en tierras, por ahí, de estudios. Y nos falta Istel, que hoy está enfermita, así que no va a poder... Le mandamos besitos. Eso, le mandamos un beso, pero hoy no va a poder estar con nosotros. Lo cual es una lástima, porque seguro que este tema le encanta. Hoy vamos a hablar de eso, True Crime, que al final ha sido crímenes varios relacionados con Tolkien y su obra, y el bundillo que rodea al nombre y el apellido de Tolkien. Tenemos varios temas que vamos a tocar. Desde asesinatos, robos, asaltos... Tenimos de todo, drogas... Va a estar completito, va a estar muy completito. Y para empezar, a ver qué nos trae Gladys. Sí, empiezo yo. Porque una cosa que nos encanta en la STE es unir a Tolkien con algo. Ya por ser Hildegarda o lo que sea. Entonces yo dije, ¿la familia Tolkien son delincuentes? Vale, la respuesta es fácil, no. Pues mira, no, ¿vale? Pero han tenido algunos, sus más y sus menos, con la justicia. Y lo que tienen, la verdad, es mucha guasa. Es una familia que le echa guasa, ¿vale? Empezamos con Tolkien, ¿vale? Esto es una anécdota que creo que conocemos casi todos. De hecho, en el Biopic, perdón, que salió en 2019, si no me equivoco, sale Tolkien cuando estudia en Oxford, ¿vale? En el primer semestre y tal, claro. Él es una persona asociable, le gusta estar con gente y demás. Entonces, una de las cosas que hace es se involucra en toda la jarana que montan la gente. Porque, claro, ¿qué pasa? Que en aquella época las compañías que tenía eran masculinas. Porque sí es verdad que había mujeres estudiando en los college. Ellas estaban a las afueras de Oxford separadas. Entonces, toda su diversión era con hombres. Y, claro, ya sabemos que la testosterona es muy mala. Es muy mala, la verdad. Es muy mala. Y, entonces, una de las cosas que hacen es que tenían como una tradición de juergas y jarana. Entonces, está una noche en el college, oye ruido y tal y demás y sale a la calle con sus amigos. Y, entonces, se viene arriba, se viene arriba y con su amigo Joffrey roba un autobús. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no ha robado un bus? ¿Quién no ha hecho una noche de fiesta? Aquí en España nos vamos a tomar una paella, ¿no? A Valencia. Venga, nos llenamos en Toledo. Bueno, en Madrid. Perdón. Y, entonces, lo llena de estudiantes y demás. Van por Oxford hasta el Corn Market. Allí, Tolkien, que está venidísimo arriba, da una miniarenga. La gente se viene arriba. Se vuelve para donde habían robado el autobús y da otra miniarenga. O sea, un locurote. Sí, que estaba muerto. Muerto. Y lo más curioso de esto es que yo creo que, como ya habéis de estar acostumbrados a todo este tipo de cuerdas que tenían, no tuvo ningún tipo de consecuencia disciplinaria. Y lo curioso de los tres casos que os voy a contar es que no han tenido nada. Al final, por eso os digo, son delitos. Es que no llegan a ser delitos porque no les declaran culpables de nada. ¿Vale? Pues eso os contó alguien que es, digamos, el patriarca. Ya nos vamos ya al siglo XX. ¿Vale? Vamos a un tataranieto. ¿Vale? Que os voy a enseñar una foto para que le veáis. Voy a abrirte un momentito, voy a compartir pantalla. No. Simplemente para que veáis la foto, ¿vale? Yo la he visto y sí, tiene 100% aspecto de erudito, miembro de la familia Tolkien, por supuesto. Es una cosa... Pero le estáis viendo, ¿no? ¡Hostia! ¿Vale? Es maravilloso. Pues este bombozo, ¿vale? Se llama Pris Cromhall, ¿vale? Según un árbol genealógico que he encontrado en Instagram. En Instagram, estoy bueno. En Wikipedia, que sabemos que, bueno... Instagram no es fuente primaria de información. Que eres tú, la actriz de Galadriel. Pero perdona. Wikipedia, no sé qué decirte. No sé qué decirte. Es tataranieto, ¿vale? Por la parte de Michael, ¿vale? Para que... ¿Cómo? ¿Tataranieto por la parte de Michael? ¿Pero cuántos...? Sí. Pero yo lo que he encontrado en el... Vale, vale. En el... Es que digo porque Roy Tolkien es bisnieto. Bueno, Roy Tolkien ya es de... Es un poco mayor que yo. Roy Tolkien es bisnieto, sí. Por eso, Roy Tolkien es bisnieto. Roy Tolkien, vamos a hablar luego, ¿eh? Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Vale, entonces, pues este buen muchacho, ¿vale? Tiene una tienda en una localidad a las afueras de Birmingham donde vende cuchillos, pistolas de aire comprimido, todo este tipo de objetos. Entonces, yo no sé muy bien por qué la noticia no lo ponen, si por un chivatazo y tal, le encuentran en la trastienda 39 plantas de cannabis, ¿vale? Entonces, le acusan de cultivo y posesión de cannabis y de comercio, ¿no? Comerciar con él. Lo gracioso de esto es que él va ante el juez, va a declarar, ¿vale? Y le dicen lo que él justifica para decir, mire usted, yo no vendo droga, es que dice, mire, estamos en 2007, ¿vale? Dice, es que yo, como heredero de Tolkien, de derechos y demás, me han pagado una pasta en los últimos años. No lo necesito. De hecho, él dice que en los últimos años le habían pagado 100.000 libras. Entonces, él dice que, a ver, con este usted, señoría, si con el dinero que yo gano, ¿vale? ¿Para qué voy a vender droga? Claro, a él también es verdad que además de los cuchillos, estas armas, vende algunas hierbas y vende, que no es ilegal, semillas, ¿vale? De cannabis. Claro, ¿qué pasa? Que en la tienda encuentran semillas de cannabis, básculas y bolsitas de plástico. Entonces, claro, le dice, a ver, usted, que no, que no, que no, que él todo es legal, que él todo es legal. De hecho, él dice que, en su opinión, el cannabis debería seguir siendo ilegal. Que no, que no, que eso no, ¿vale? Y que el dinero que habían encontrado en la caja, que eran 280 libras, era todo de negocios lícitos. Sí, de las pistolas. Y, claro, lo que dice, de hecho, le dicen, porque, claro, entre que saben que tiene plantas y que él vende semillas, él sí dice que hay mucha gente que cuando va a comprar una pistola de comprimido, le pregunta que si vende droga, que si vende cannabis. Y él dice que no, que no, que no, que siempre ha dicho que no. Porque lo de vender droga, que no le hace falta, porque, claro, ya tiene dinero. Sí, sí, sí. Que había ganado una pasta, claro, porque es en la época 2007 que todavía, a lo mejor, no vamos a entrar ahí recibiendo parte de los derechos de las películas, lo que hubiera generado, todo este tipo de cosas, ¿vale? Y le declaran inocente, le declaran inocente. Luego, según la noticia, que no te viene ya más relación, claro, él tenía otra vista ya para lo que es el delito de cultivo y posesión de marihuana, porque eso sí que lo tenía, ¿vale? Entonces, este es uno. Y luego pasamos a Roy Tolkien, que vive en un pueblecito de Gales, ¿vale? Entonces, Roy Tolkien, esta historia es en la tradición maravillosa de las vecinas de Valencia, me llamó, sin ser yo nada de eso, ¿vale? Tiene problemas con su vecino. Le tiró a orin. Lo que ocurre es que un día Roy Tolkien está en su jardín y ve que su vecino está echando herbicida en las plantas. Como se ve que no se llevan bien, pensando que le iba a echar herbicida en las suyas y estropeárselas, saca el móvil y le empieza a grabar, ¿vale? El vecino, Ivor Hopkins, de 83 años, se empieza a poner nervioso, se empieza a poner nervioso, tal, tal, y se encara con él, ¿vale? Y empieza a discutir y supuestamente, ¿vale? Le rocía con herbicida. Entonces, Roy Tolkien lo que alega es que le dan los ojos y tiene un nariz y tal, y bueno, que no ve bien y demás. El caso es que en ese momento el vecino no se disculpa porque considera que ha sido voluntario y, de hecho, al día siguiente Roy Tolkien ya está bien, ¿vale? No tiene un problema, o sea, no tiene mayor recorrido la herida, pero aún así le denuncian, ¿vale? El vecino lo que alega es que ha sido involuntario, que ha debido ser el viento. Ay, joder, me encanta. He hecho la jugada clásica de sigilo en un videojuego de rol. Habrá sido el viento. Ha sido el viento el que... ¿Vale? Entonces, su abogado defensor lo que alega es que Roy Tolkien tiene la casa llena de cámaras, muchas de ellas apuntando al vecino, ¿vale? A la casa del vecino, con lo cual este vecino, 83 años, ya está el hombre un poquito nervioso con el tema y al ver que el hotel que saca el móvil, digamos que por eso reacciona así y se encara. ¿Qué pasa? Que claro, Roy Tolkien, como estaba con el móvil, da al juez la grabación. Y en la grabación se ve como él dice que le ha llegado herbicida, que le ha entrado en la mano, en el hombro, pero en el vídeo no se ve que le haya llegado en el ojo, que se esté quejando de que no ve, de que no ve. ¿Vale? Conclusión, que al final no le ponen... No, le hacen pagar al vecino las costas, también unas costas a Tolkien, pero el juez no le hace pagarle ninguna compensación a Roy Tolkien para que no se agrave la situación. ¿Vale? Para que no aquello no se encargue, porque claro, al final se van a su casa y se siguen viendo y al final sales con una bolsa de plástico para que no te tirines. Esto es una fusión de vecinas de Valencia con el me pide, me perdona, del hilo de Twitter. 100%, sí, 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 me pide, me perdona. Y creo que le ponen, es que no es una pena, es que no sabía traducirlos como 12 meses de una especie de amonestación, ¿vale? Como que quede constancia de que, pues eso, que ha tenido un problema y que ha reaccionado. Como tal, lo gracioso de esto, a mí lo que más me ha gustado fue el viento. Es que fue el viento, insisto, es argumentario de NPC de personaje de videojuego de rol, es maravilloso. Es verdad que leyendo esto, claro, yo cuando lo preparé para esto dije, a ver, de primeras, ¿no? Cuando lees el titular dije, a ver, no tiene chicha, ¿vale? Porque, a ver, son encontronazos o problemas con drogas y demás que puede tener cualquiera. Pero sí que es verdad que le di un puntito guasa a todo que me recordó mucho a las cuarretas estas que hacía el propio Tolkien. Entonces dije, esto lo tengo que sacar porque merece la pena comentarlo. Y hasta aquí lo que es la parte de la familia. Seguro que va a arrancar y... porque son muchos. Ya os digo, yo cuando los busqué, claro, porque para asegurarme, yo busqué el árbol familiar para localizarles. Y ahí hay mucha familia, o sea, ahí han pillado cacho todos, ¿eh? Como anécdota, Roy Tolkien sale en Juego de Tronos. Es uno... es uno de los... de los salvajes. ¿Ah, sí? Tiene 53 años, me parece. No, 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 no. ¿No? Según, según... es que a ver, Wikipedia... Yo le sigo en Instagram y en Facebook. Sí. ¿Y cuándo sale? Y es un señor de treinta y pico años, muy bien puesto, de un metro ochenta y pico. Pues a lo mejor es el hijo de este. Otro, no sé. Pero, Rocío, dilo todo. Te digo porque según Wikipedia es del 69. Investigaremos. Investigaremos. Insisto. A ver, a ver, que a lo mejor aparenta... Me has dejado muerta, ¿eh? A ver, es Wikipedia, ¿no? Pero tú has leído el hijo o te lo parece, porque hay gente que se conserva... Que no, que yo le he leído eso. ¡Ay, Dios mío! Bueno, de momento tenemos el familiar de Schrödinger, que puede ser de mediana edad o jovenzuelo, según te apetezca. Además, es productor de cine. ¡Hostia, que es el 69! A ver... ¡Uy! Me muero. Terrible, terrible. Ya te digo, y de hecho, me parece, según me salió, el que os he comentado antes, es primo del padre de este. Sin embargo, es 10 años más joven. Bueno, estas cosas, digamos. Cosas que pasan. Es que es un... ¿Cómo se llama? Un aro genealógico un poco complicado. Por eso ni lo comparto, porque digamos como que por formato lo intentan encajar, entonces, por ejemplo, a los hijos no te los ponen en orden, porque te ponen a Michael como tuvo hijos, te lo ponen en un lado para poder tirar de ahí. Entonces, te subes y de repente no es... ¿Sabes? Es mucho menos de lo que te querías. Entonces, yo creo que lo cago en el árbol de los elfos, ¿eh? Me cago en 10. Sí, el mundo de Tolkien y las genealogías. Es así. Vale, pues yo en principio esto es lo que tengo de... De la familia. Así en plan anecdótico. Bueno, pues ahora vamos a pasar de la familia a la Tolkien Estate, que es la empresa familiar que vela por los intereses de las licencias, ¿no? Del Señor de los Anillos, de toda la obra de Tolkien. Y he preparado una foto con el peor chopeo que he hecho en mi vida. Os lo digo, he hecho chopeos malos. A mí me gusta chopear, pero no se me da bien. Pero esto es lo peor que he hecho en mi vida. No he conseguido quitarle el fondo también porque no he tenido suficiente tiempo. Y mira que el último programa fue hace dos meses. Pero bueno. Basta. No mentemos ese tema, por favor. Ahora que me fijo ni siquiera he terminado de arreglar el título. Bueno, vamos a fingir que es una foto buena, un chopeo bueno y que el título está estupendo y con una fuente así élfica maravillosa, ¿vale? Yo vengo a hablaros de movidas legales y en cuanto a crímenes, pues estamos hablando del crimen de pasarte un poco por el forro los derechos de autor de la obra de Tolkien. Y eso aquí tenemos a... Es que no me he podido resistir. O sea, juzgados y Fenix Writers, yo lo siento. No puedo evitarlo. Entonces. Ay, no pasa. ¿Por qué no pasa? Vale, sí. Bueno, si miráis la historia de los... Ahora no me sale la palabra. Bueno, los... Denuncias. Las denuncias por infligir el copyright que ha tenido la Tolkien Estate con varias personas, varias entidades, varias empresas grandes, pequeñas, medianas, de una persona, de un millón de personas. O sea, ha demandado a todo el mundo que podía, literalmente. Es una cosa terrible. Entonces, ¿os podría hablar de la clásica demanda? Pues la de los 80 millones de dólares de 2017 a la Warner por el merchant de las películas del Hobbit. Y varios tokens, varios elementos de apuestas y máquinas trageras, etcétera, etcétera, que salieron a raíz de las películas del Hobbit. Os podría hablar también de otras... Sobre todo con Warner han tenido bastante. Con New Line Cinema también han tenido bastantes. La Tolkien Estate, insisto. La Tolkien Estate con otras entidades. Pero yo me voy a centrar en otras. Si os metéis en la página web que tenéis aquí linkeada, Tolkien Gateway, hay una página, una página en concreto dentro del dominio, única y exclusivamente enfocada en las demandas. No tengo claro. Algunas pone como que están en activo y otras no. Pero bueno, a estas que os enseño, por ejemplo, se basan únicamente en nombres. Nombres de páginas web, de dominios web, que tenían nombres, ¿no? Tenían elementos del legendarium de Tolkien y o del legendarium o el propio nombre del autor. Y no es solo Tolkien Estate, no. Eso la Tolkien Estate no lo pasa. He de decir que tampoco debería decir mucho porque el acuerdo que tiene la ST con Tolkien Estate, a ver si no se van a quitar. Pero bueno, esto está en internet, ¿eh? No soy yo. Yo soy un mero... Espera, 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 espera. Dale opinión. Espera. Dale opinión. Gracias. Vamos a ver. Please, Tolkien Estate, this is just an opinion. Eso. Tenéis ahí, pues, varios dominios que tienen eso, el outcommerce, el resultado de la demanda, normalmente es la Tolkien Estate gana. Esto es así. Porque gran parte del dinero que ganan se lo gastan en abogados y tienen una horda. Es una cosa espectacular. En el caso este de jrrtalkin.com, se hicieron con el control del dominio. En otros casos, pues, como este, como el de FanTheOneRingNetRollShow, no sé cómo es esto. Tenían unos mapas en una web subidos que exigieron que se eliminaran y se eliminaron. Uy, ¿por qué no pasa? Vale, ahora. Luego, sobre otras cuestiones, sobre otros contenidos que hay colgados en internet, sobre todo, la Tolkien Estate denunció y, insisto, es que siempre gana. Es que hay muy pocos casos, os he traído uno, pero hay muy pocos casos en los que la Tolkien Estate pierde en favor del demandado. Y eso, en el caso del juego de rol de la Tierra Media, también pidieron que se eliminara todo el material relativo al juego de rol y se lo eliminaron en esta web de jrrtalkin.com, también eliminaron unas monedas que había relacionadas con Tolkien y tal, y es que lo eliminaron. O sea, la Tolkien Estate no pierde. Una de las más famosas encontronazos entre la Tolkien Estate y una gran empresa es Dungeons & Dragons. La Wizards of the Coast, si no me equivoco, son los que tienen ahora Dungeons & Dragons. Y han tenido una movida tocha con esto porque la Tolkien Estate demandó a la marca Dungeons & Dragons por utilizar, atención, las palabras dragón, enano, elfo, ent, goblin, hobbit, orco y wargo. De hecho, como sabéis, si tenéis alguno de los manuales, o si lo habéis leído, pero supongo que lo tenéis porque aquí somos todos legales, por supuesto. Habréis visto que, por ejemplo, a los Ents los llamaron Trens, T-R-E-A-N-T-S, a los Valrogs los llamaron Valors y a los Hobbits los llamaron Halflings, que es medianos, literalmente. Pero eso, tuvieron una movida tocha y, como siempre, pues la Tolkien Estate ganó y, efectivamente, no les dejó utilizar, a mí me sorprende sobre todo Dragón, pero bueno. Y eso, tienen lo suyo. Luego, tenemos también demandas que hace la Tolkien Estate contra gente random. Personas, personas random que hay por ahí, por la vida, haciendo sus cositas, que, si lo subes en Internet de la manera en la que no debes, entiendo, no tengo claro cómo hay que hacer para subirlo y que no te pillen. Pero eso, estos dos casos que os traigo son personas. En el primer caso es un joyero que se llama Alexander Saltamaquia, no sé si lo estoy pronunciando bien, es un señor de Melbourne, que hizo una serie de anillos con la inscripción del anillo en lengua negra y tal. En ocho años forjó 1.300 anillos y la Tolkien Estate lo demandó porque el tío tenía en la página web subido el enlace para hacer el encargo y los precios, etcétera, etcétera. Y pagó entre 9 y 30, la gente pagaba, corrijo, entre 9 y 30 dólares por réplicas del anillo con la inscripción en lengua negra y tal. Y la Tolkien Estate lo demandó, la Tolkien Estate ganó y se le obligó a destruir los que tenía, claro, porque no he podido ver qué pasó con los que ya había vendido. Entiendo que eso ya es propiedad de esa otra persona que lo compró. Esto entiendo yo, no lo sé. Y claro, como tú ya lo has comprado y es tuyo, mientras no hagas nada, no saques beneficio de esa imagen, pues no hay problema. Pero eso, los que tenía los tuvo que destruir y tuvo que pagar a la Tolkien Estate por costas y por daños y perjuicios. En fin, hay que estar seguro. Nos denunciarán a nosotras por todos los tatuajes que tenemos de Tolkien. Pues mira, pueden empezar por este grupo porque recordad que tenemos un fantástico programa sobre tatuajes que podéis revisitar cuando queráis que ahí están. Yo estas cosas siempre me han llamado mucho la atención, cómo lo hacen y cómo demandan gente, porque es lo que dices, es muy random. Y ya no solo a Tolkien Estate, o sea, yo seguía una ilustradora, o sea, súper pequeña, con unas ventas mínimas que vendía poquísimo en internet y vendía en alguna feria tipo la Japan Weekend y demás, que le echaron para atrás la tienda que tenía, yo creo que era en Etsy, porque hacía dibujos de un manga, ¿vale? Y yo decía, pero si es que ese manga hace todo el mundo. Efectivamente. Te quiero decir, aparte, bueno, eso ya es entramos, tú vas a la Japan Weekend y aquello es un, lo del copyright, pues lo dejan en la puerta. Claro, yo dije, ¿y esto? Y luego, por ejemplo, había, yo me acuerdo, una página web que era de cine, ¿vale? Pero se llamaba Premios Oscar, ¿vale? Pues la Academia de Cinematografía Americana les demandó, bueno, no les llegó a demandar, pero claro, les debió dar un aviso por si acaso y no tuvieron que cambiar de nombre. Es verdad que ahí sí que era una página web de información cinematográfica con bastante visitas y demás, con lo cual puedes entender que se conozca un poco más, pero a veces digo, pero ¿qué hacen? ¿Lo hacen? No sé. ¿Tienen a alguien en el ordenador buscando este sí, este no, este sí, este no? Los becarios en la Talking State se dedican a usar el Google con las comillas para buscar el texto tal cual. Pero ¿qué hacemos con las cosas de Red Babel, la tostadora y todo eso? Porque tú te metes en Red Babel, pones Talking y yo me compré una sudadera hace 10 años en Red Babel de las puertas de Moria con la descripción del anillo único y estoy segura que esa persona no ha pagado un euro. Nada, es que ya... A veces perfecto, ¿eh? No estoy quejándome. No sé si habéis ido alguna vez a la Japan Weekend, que es una maravilla. O sea, tienes artistas a aburrir y todos son, entre otras cosas, por ejemplo, princesas Disney, con lo que es también Disney con estas cosas. Sí, es verdad, es verdad. Y lo que están diciendo... Yo he cantado porque aparte es precioso, compras y demás, que además, yo quiero decir, yo a ver, es un delito porque es un delito, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿vale? Lo acepto, pero digo, tampoco veo un problema, ¿sabes? Tampoco veo yo un problema, no sé, están megaforrando a tu costa, lo están distorsionando, dando un, ¿sabes? Estás creándote una imagen contraria a lo que... Bueno, no sé. Pero bueno, tú lo has registrado y lo has registrado. Y esta gente, pues eso, como tú dices, tienen tantísimos abogados, pues todo el día metiendo... Demanda para arriba, demanda para abajo. Si es que mirad el historial de demandas de la Tolkien Stage, es que es una cosa terrible. Y en todos modos dices, ah, nadie, no hacen tal, no sé qué. Recuerda el programa que tuvimos aquí de por Tolkien que... Ahí hay dibujos que... Y entiendes que, a ver, y entiendes, siendo un delito, entiendes que lo registren, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, esto es una anécdota tal, en el mundo del K-pop, ¿vale? Con BTS, ellos tienen una frase, ¿vale? Que mezcla, que creo uno de ellos, que mezcla el color morado en coreano con el verbo te quiero, ¿vale? Y es una frase que usa él. Se ha hecho súper popular y, claro, también hay de todo. Y entonces, la empresa, la empresa madre de ellos, lo ha intentado registrar, ¿vale? Pero la parte patente se ha dicho, vamos a ver, sabemos que vuestro no es, sabemos que es de este muchacho que se le inventó un día en un concierto, que lo registre él a su nombre. Pero ya os digo, igual, porque, claro, como es que está en todas partes, en camisetas y tal, dices, bueno, es que tampoco te hace un, no sé, te hace un daño y tal. Pero al final, es que viendo el dinero que sacan, pues, oye, mira, es que... Pues sí, te digo, les da para tener el ejército de abogados y al ejército también de becarios buscando a la ilustradora pequeñita de, ¿sabes? También es lo que dicen en el chat, que se nos había olvidado, que es verdad lo de Tomás Hijo. Y mira que está en la ST y le conocemos las tres. O sea, Tomás Hijo tuvo que retirar muchísimas de sus cosas por la Tolkien Estate, habiendo ganado un premio de la Tolkien Society sobre sus obras. ¡Que no se nos olvide! Es bastante... Y ahora va a sacar el tarot, bueno, que lo ha sacado ya en inglés, y ahora va a salir por medio de un tarot en castellano. O sea, no comments. Es bastante bella. O sea, es curioso como esto está enfocado y en este programa también, ¿no? Desde un delito, es curioso. Sí, sí. Lo de la propiedad intelectual como delito per se. Yo tengo muchas dudas y muchas reticencias con eso, la verdad, con de verdad llamar delito a eso. En fin, o por lo menos en según qué casos y en según qué situaciones. Yo de verdad que entiendo tu propiedad intelectual, de verdad que entiendo tu palabra de crear algo, pero... No, perdona, es que no ni siquiera soy global, ¿eh? O sea, es que tú tienes como eso. O sea, esto ahora mismo es de sus nietos, de sus bisnietos y de sus taranietos. O sea, sin comentarios. El que no vende droga... Por eso lo digo. Porque saca pasta de todo esto. Y es así, dices... Y aparte, porque mira, lo de los fanfics, es lo que os digo, entiendo que no les gusten, ¿vale? Porque tú puedes distorsionar mucho la obra, ¿vale? Pero qué daño te hace la camiseta con las puertas de moria, es que no... Encima estás haciendo publicidad gratis. Y aparte, que... Decime quién de todos estos se ha megaforrado. Nadie. Hay que decir, que venden, sí. A ver, es verdad que, por ejemplo, entiendes, no entiendes, pero sí que entiendo que a Tomás Hijo pusieran más el ojo en él porque es Tomás Hijo, te hay que decir. No es un señor que sube cuatro ilustraciones a Instagram, ¿vale? Pero aún así... No sé, te quiero decir... Sí, es lo que dice. Es un delito un poco... Pues eso. Efectivamente es lo que dice aquí Zarkun. O sea, es que efectivamente generan beneficios con estas demandas. Claro, claro, por eso... Demandar al pobre Alexander Salamaquia, Saltamaquia, perdón, un señor joyero que hace sus cositas en Nueva Zelanda, les reporta dinero. Es que es de coña. O sea... Sí, sí, claro, claro. Necesidad cero, pero... Claro, claro, es lo que te digo en la... Es Tolkien. O sea, solo con royalties de todo lo que hay de Tolkien, de vender licencias, de revender las mismas licencias para hacer una serie. O sea, deberían estar... Que eso sí, que esa serie sí que es un delito. Esa serie sí que es un delito. Eso, hostia, teníamos que haber metido una... La intro o algo y decir... Esa serie sí que es un delito. En fin, bueno, continuemos que nos atascamos y el debate está súper interesante, la verdad, pero hay que seguir adelante. El siguiente caso que os ofrezco es el caso que he encontrado de una persona que sí consiguió derrotar, él mismo lo dice, a la Tolkien Estate. Si os metéis en la web, veréis una crónica del señor Austin Glickerson, creo que lo estoy pronunciando bien porque tal, que es un señor que se encontró un manuscrito del libro rojo de la frontera del oeste, uno no autorizado, que estaba en Oestrom en Oestrom y en Sindarin y tal. Tenía varios idiomas de Tolkien y se dedicó a hacer una traducción él mismo, claro, no autorizada. Se encontró un manual no autorizado, hizo una traducción no autorizada de ese manual. Y este señor, pues bueno, cuando terminó, porque esto era parte de su... Creo que he leído su tesis, ahora mismo ya no estoy seguro porque no sé cuántos artículos he mirado ya para este programa, pero eso, cuando terminó su trabajo lo publicó y salió en un periódico de gran tirada la Tolkien Estate, una vez más, el becario, becaria ahí de ojo de Thorondor de la STE, de la STE, perdón, de la Tolkien Estate. Ojalá, ojalá la STE poder generar dinero también con demandas. Esa pobre becaria de la Tolkien Estate vio el artículo y demandó al pobre Austin Dickerson y bueno, tuvo el señor este en el artículo que os recomiendo que lo leáis el artículo en la crónica, os recomiendo que lo leéis porque está bastante bien, el tío narra muy bien cómo fue una pérdida absoluta de tiempo y salud mental, pero que consiguió que le digan la razón. No recibió gran... ¿Cómo se dice? Me sale subsidio, no me sale... Vamos a decir remuneración, no me sale la palabra. Una vez más yo y el castellano teniendo graves problemas. Pero bueno, no recibió la gran cosa y básicamente lo que hizo fue perder varios años de su vida en litigios con la Tolkien Estate. Entonces es bastante triste. Pero bueno, pues tenemos una pequeña victoria de David contra Goliat que nos da un poquito de esperanza. Y una vez hablado de estos temas con la Tolkien Estate, vamos a pasar a hablar de movidas con las películas. porque las películas, por supuesto, entre unas cosas y otras, son gran fuente de movidas legales por un tubo. Una cosa terrible. Empezamos por uno de los casos más graves, que es el caso de Ashley Youth, que es una actriz a la que Harvey Weinstein ahí en esta noticia que es de 2018, es Allegedly, pero luego ya el propio Peter Jackson reconoció que efectivamente Harvey Weinstein le había dicho que ni ella ni Mina, ay, no recuerdo el otro nombre, Mina Sorvallo, si no me equivoco. Mina Sorvino. Sorvino, eso es, Ni ella ni Mina Sorvino podían participar en las películas presuntamente porque él había tenido un intento de acoso sexual hacia ellas y se habían negado las dos, tanto Ashley Youth como Mina Sorvino, están dentro de la demanda colectiva que se hizo contra Harvey Weinstein y es, bueno, uno de los casos más tristes de movidas legales y que ni bienes. Esto fue tremendo. Esto fue horrible. ya sabemos todo. Bien está ahora mismo en la cárcel. Sí, bien está. Ya no es solo El Señor de los Anillos que obviamente hubiera sido una repercusión enorme, es que estas dos mujeres es que desaparecieron. De repente desaparecieron y Ashley Youth sí que hacía películas tal, pero por ejemplo, mira Sorvino había ganado un Oscar. Guay, a mí no me salía con un hombre, es terrible esto. Y este había ganado un Oscar, tenía una proyección las dos, Ashley Youth era mucho más comercial y demás que, imaginaos El Señor de los Anillos lo que hubiera sido, hubiera sido el final del tal, pero por desgracia en otros tiempos. Sí, bastante terrible y todo por suerte. Alguna cosita va cambiando. efectivamente, por suerte el Señor ya está en la cárcel así que hasta luego. Para mí lo peor de los carteles de El Señor de los Anillos cuando lo tienes en tu casa es que ponga en grande Harvey Weinstein. Te lo juro, es que los quité, yo lo tenía uno pero es que no quería ver su nombre puesto. En plan, voy a tener que poner algo ahí en medio para no tener puesto el nombre de un puto violador en una pared. Fantástica y cinta de carrocero y hasta luego. Bueno, este señor que tenéis aquí es Lawrence Macquare que es un actor neozelandés que hacía de Uruk en las películas de El Señor de los Anillos y este señor como veis tuvo problemillas con la justicia por haber conducido borracho. Y luego además tenemos aquí a varios figurantes y no figurantes porque había uno en concreto el que hace de Grishnak y no recuerdo de quién más ha dicho que hace el tipo comenta que si sale un orco hablando probablemente era él. Entonces él y otros 14 actores que hacían de orcos y hobbits actores y actrices que hacían de orcos y hobbits denunciaron al estudio New Line Cinema porque se les prometió un 5% cuando se utilizara su imagen la imagen concreta de los orcos y hobbits concretos que ellos y ellas interpretaban en las películas venían con un 5% de los royalties por lo que fuera figuras de acción ilustraciones lo que fuera siempre que fuera oficial por supuesto y eso se les prometió un 5% de esos royalties que nunca recibieron y esta demanda empezó en 2007 y he leído en 2019 que todavía seguía la demanda la demanda en curso no se había no se había resuelto todavía entonces pues una vez más gran empresa con mucho dinero negándose a pagar a sus trabajadores en fin qué necesidad cuando fácil que es hacer todo bien y que la gente sea recompensada por su trabajo especialmente cuando ese 5% podías no haberlo aceptado en sus condiciones contractuales y ya está pero lo hicisteis y pues no lo pagáis pues bueno a ver cómo queda la cosa porque de nuevo tanto la Tolkien Estate como los grandes estudios cinematográficos pues tienen grandes vamos en abogados se tienen que volgo en el hobbit eso es se gastaron tremendos dineros ah vale no pasa más porque ya no tengo pensaba que había metido uno más pensaba que había metido un coach vocal coach vocal no coach no me sale la palabra idiomático de una persona que murió hace poco por COVID en el 2019 pensaba que lo había metido ¿eh? 2020 2019 COVID es que he leído 2019 uff somos los programas con mejor preparación de la parrilla de Twitch gracias por estar con nosotros disfrutad de la calidad o sea una cosa terrible entonces esta persona ahora os voy a pasar luego el nombre por el chat porque ya que lo he dicho pues lo busco eso era coach de idiomas en las películas del Señor de los Anillos si no recuerdo mal y también trabajó en el Hobbit y en varios productos derivados del legendarium en general y este falleció y no le habían pagado todavía todos sus trabajos haciendo de coach de idiomas tolkinianos entonces tienes absolutamente toda la razón he de decir que yo de antes tenía problemas contando y hablando y existiendo respirando no porque es automático sino ya pero bueno pues hasta aquí mis cositas si buscáis podéis encontrar una porrada de denuncias de unos de otros o sea hay cantidad es una cosa es una cosa terrible pero eso hasta aquí mi aportación sobre el terrible crimen de infrigir copyright el dinero es muy malo es terrible el dinero atrae mucho pues eso mucho crimen mucho delito y mucho jeta por eso nosotras somos buenas personas porque somos pobres dame suficiente estero y me lo pienso cuando ves estas familias que se pegan por las herencias y demás digo yo total no voy a dejar herencia pues todos contentos y tranquilos total vale pues seguimos bueno it's my turn I think creo que es mi turno bueno yo vengo a contaros ya con un poco más de calma esta historia tan chula bueno chula tan curiosa que ya hablamos de ella en el programa que hicimos en julio sobre Tolkien y la música especialmente la música metal lo digo porque si queréis podéis intentar buscarlo bueno intentar buscarlo no está en Youtube si ponéis Pop Tolkien os va a salir ahora buscamos el link que os lo os lo enlazamos sigue pendiente la lista de reproducción pero es que bueno ya sabéis mientras tanto tenéis la lista de reproducción de la Morgulcon que yo llevo un par de días escuchándola y es maravillosa es que está muy bien es que es súper variada tenéis en Spotify la lista ahora os la paso que es maravilloso uno de los grandes momentos de esta Morgulcon esa lista es que no había canción de nada no había canción no había canción mala era una cosa maravillosa la idea fue de Nacho Eol pero o sea hay que decirlo la idea fue de Nacho Eol y Aredel metieron la mayor no esta Aredel otra Aredel metió casi todas las canciones pero es verdad que luego fue un poco colaborativa entre algunas personas y yo me cargué del rebetón maravilloso pues eso la lista es maravillosa ahora os la pasamos sí pero bueno ya bueno volviendo al tema que ya se me da la pinza para variar vale vamos a hablar de Burzum más conocido como Barth Vickernes o bueno Barth Vickernes Burzum son la misma persona Burzum es el grupo de música Barth Vickernes es la persona que se dedicaba a hacer absolutamente todo en el grupo Tranduil no sé si me quieres poner ya una foto del chaval joven estoy un poco a ver un segundo que se me escapa este señor bueno yo mientras os voy contando vale esa historia es una de las historias más famosas dentro del black metal ponmela otra por favor cuando está jovencito voy un segundo que estoy teniendo problemas sigue bueno si yo sigo bueno la cosa es que Barth Vickernes ha pasado la historia de la música porque se cargó a un compañero suyo de otro grupo de metal que se llamaba Mayhem el chaval se llamaba Eurónimos entonces os voy a hablar un poquito de este crimen para poniéndolo un poco en situación y demás y luego os voy a explicar cuál es la relación que ha tenido con Tolkien y por lo cual viene al caso porque la verdad es que es un poco bastante evidente bueno Barth Vickernes en el año 1993 en agosto creo que era el día 10 o el día 14 el día 10 de agosto estaban en Oslo o sea los dos son noruegos que esto no lo he dicho o sea el black metal principalmente tiene origen en los países escandinavos pero sobre todo en Noruega y era final de los años 80 a principios de los años 90 cuando el black metal empieza a tener su máximo apogeo eran normalmente bastante buscaban el paganismo y por otro lado el satanismo o sea esto que siempre se piensa de la música metal hay como súper oscura súper demoníaca y demás bueno pues eso suele ser el black metal no todos los estilos de metal son así también todo aquello en el cual no entendáis absolutamente nada también es black metal y todas aquellas veces que veáis un título de un grupo de metal y no entendáis una mierda la palabra también es black metal así lo podéis identificar muy fácilmente bueno volviendo al caso de Barbie Kearns y de Euronymous parece que la noche del 10 de agosto de 1993 bueno parece no confirmamos Barbie Kearns asestó 23 cuchilladas a Euronymous entonces poniéndonos también hoy un poquito en situación ¿qué sucedió? al parecer eran no el death metal se entiende mucho mejor por aquí lo paso pero en este caso si era death metal no Dios Dios hombre hombre a ver por favor vuelve a ponerlo vuelve a ponerlo perdón 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 ay madre mía gracias gracias chat os quiero muchísimo la verdad bueno sigo que ya me lío bueno ¿qué pasó? parece que Barbie Kearns y Euronymous tenían una relación de anemistad bastante grande entonces Barbie Kearns lo que contó en la testa policial es que Euronymous quería matarle y que había ido diciendo al resto de la gente del mundillo que se lo quería cargar y entonces Barbie Kearns decidió tomar cartas en el asunto y le llamó por teléfono diciendo que querían hablar de una cosa de un contrato porque Barbie Kearns había colaborado alguna vez con Mayhem y entonces se presentó en la casa de este Euronymous y es aquí cuando Barbie Kearns dice que Euronymous le apareció con un cuchillo intentando atacarle y entonces Barbie Kearns le quitó el cuchillo y se lo cargó según él en defensa propia porque decía que si no mataba Euronymous Euronymous le habrían matado podríamos aceptar esto si no fuera porque le dio 23 puñaladas no una no dos varias les voy a decir cuáles dos en la cabeza cinco en el cuello y dieciséis en la espalda entonces la idea para la policía y para la justicia fue que no había sido en defensa propia sino que se había ensañado bastante con él no te mate Vinyatar he dicho que Vick Ernst había participado en Mayhem o sea es verdad que es el de Wurzum pero efectivamente colaboró no era normalmente el bajista de Mayhem pero sí que colaboró en alguna ocasión pero bueno ya está no te voy a matar tranquilo porque tienes toda la razón o sea me refiero no como entonces bueno pues al final este señor entró en prisión y estuvo en el año 93 efectivamente bueno tenía esta cara de niño como veis luego ya si ahora si quieres puedes poner la cara de este señor ya mayor fue sentenciada a 21 años de prisión y ¿por qué? pues aparte de por este asesinato porque se había dedicado a quemar iglesias tanto católicas como protestantes especialmente de la época medieval esa iglesia tan bonita que tenéis en la cabeza cuando pensáis en una iglesia gótica noruega en Oslo así de madera pues esa la quemó este señor así que por mí que se hubiera quedado en la cárcel para siempre porque quemar patrimonio está muy mal y matar a gente está muy mal también bueno al final en el año 2009 fue puesto en libertad condicional después de 16 años y se fue a vivir con su familia y con su esposa perdón con su esposa y con sus hijos a Francia donde también fue detenido en algún otro momento por otras cuestiones llegó a crear un canal de YouTube pero por suerte YouTube se lo cerró este es más o menos el resumen de Barbie Kerness que sigue vivo vivito y coleando y sigue por ahí dando vueltas ahora ¿qué relación tiene Barbie Kerness con Tolkien? bueno pues por lo que parece los orígenes del black metal y de Tolkien están bastante relacionados de hecho varias bandas de black metal reciben los tomaron nombres de la obra de Tolkien o incluso crearon CDs basados en la obra por ejemplo Uruk Hai fue una de las primeras bandas de metal de black metal que podemos encontrar Summoning tiene varios discos dedicados exclusivamente Min Muil bueno para todo eso tenéis este este vídeo que ya os comento que se hizo en su momento y no me voy a detener más en ello pero ¿por qué es importante Tolkien para ellos? pues porque en Tolkien vieron una figura que reivindicaba el paganismo y como he comentado previamente las raíces del black metal son totalmente anticristianas sea catolicismo sea protestantismo me da igual la rama cristiana pero son anticristianas intentan volver mucho a las teorías paganas a las ideas paganas que estaban presentes en el mundo escandinavo previo a la llegada del cristianismo entonces Benentor que era un aliado por sus obras y por las ideas que él tenía en relación con la naturaleza y entonces lo que hacen es pues como hace otro tipo de gente se apropian de su discurso lo manipulan y lo hacen suyo entonces ya no solamente fue Barbie Kerner sino fueron muchas personas dentro del ambiente del black metal los que decidieron manipular a Tolkien y justificar muchas de las cosas que hacía en base a lo que ellos sabían a lo que Tolkien decía lo cual es bastante incongruente porque a Tolkien jamás le hubiese gustado que hubieras quemado una iglesia pero bueno no es algo muy Tolkien no sé no es como si no tuvieras información para llegar a esa conclusión tú solito pero ya centrándonos en la figura de Barbie Kerner exclusivamente y su relación con Tolkien el mismo Barg escribió para un periódico independiente una columna en la cual divulgaba sus creencias del paganismo nórdico y hacía una relación entre las figuras y los dioses nórdicos y los personajes del Señor de los Anillos por ejemplo describía que la aparición del ojo de Odín a manos de un sabio podría ser la figura de Sauron al igual que Odín todo lo ve o sea jugando un poco con el ojo de Odín y el ojo de Sauron pero sí se sabe que desde que era pequeño la verdad es que estuvo interesado en la Tierra Media se sabe que se leyó varias veces el Hobbit el Señor de los Anillos y demás y además jugó a varios juegos de mesa se inventó sus propios personajes para los juegos de mesa hizo fanficción ojalá en ese momento la Torquín State tuviera ido detrás y nos hubiera hecho un favor a todo el mundo y demás o sea que al final pues para él era como un poco su referente y poquita cosa más contaros sobre Barbie Kearns no sé si queréis comentar algo yo iba a preguntar y de este tema porque me parece súper interesante a ver es que me encanta el true crime como género ¿vale? lo devoro lo que pasa es que ya a mí me cansan los de asesinatos de mujeres como a ver que hay más temas ¿sabes? como una machaqueo entonces esto no hay una película un documental sobre esto porque es que me parece ya te digo lo que has contado es que es un true crime de Netflix pues como comentaba Bin Yatar yo es que no la he visto pero hay una película es que yo casi no veo pelis pero hay una película se llama Señores del Caos que parece que es sobre este asunto o sea yo no la he visto bueno siendo película sabes que estas cosas tienen que ser más más documentales pero sí le echaré un vistazo sí porque me parece muy interesante sabes te quiero decir dentro de lo que es el género true crime que busca mucho el meterte en la cabeza y en la psicología de la gente que comite este tipo de bueno este tipo hay una cosa que me he comentado sobre este delito y es que se dice a ver uno de los uno de los miembros de Mayhem en ese momento se suicidó y Euronimus lo que hizo fue utilizar las fotografías de esta persona muerta y ponerlas en la portada de un CD y entonces Barbie Kearney se enfadó porque dijo que había dejado tirado a su amigo y que por eso merecía morir como su amigo pues bueno pues vale entonces lo que tú dices de la serie estaría guay ahondar también un poco en todo eso porque si ya te digo sobre todo porque la psicología que hay detrás sabes es que te da te da para te da para hablar de ellos pues eso desde que desde cómo asocia Tolkien con el paganismo quema iglesias se carga este el porqué y todas estas cosas sí, sí DAPA miniserie si te da sí, sí a ver si los trucarán y al final son tres capitulitos y demás pero sí, sí hablaremos con Netflix además viendo el tirón ese de la serie esta de Dahmer que no he visto pero tendría que ver en algún momento pues oye parece que a la gente le gusta ver a gente perturbada matando a otra gente el problema el problema de la serie de Dahmer es que es una serie entonces como serie retocamos cosas que no que no tal pero sí pero sí gusta gusta o sea yo soy el primero te quiero decir y son cosas que luego el tema en sí de esto lo que ves te horroriza o sea que mantenga una persona 23 puñaladas lo que estás contando es horrible son 23 puñaladas además ensañándose con esa persona ¿sabes? o sea que no es algo que tú digas bueno ha sido en defensa propia me iba a atacar no, no, no es que 16 puñaladas en la espalda es una barbaridad que eso después de la primera puñalada igual te lo puedo comprar pero chicos igual a la 5 ya te estás pasando no te parece defensa propia hombre también hay que decir que el tío valor tuvo de tirar por la defensa propia para su defensa en el juicio o sea en fin bueno y ya por terminar e ir cerrando un poquito que ya llevamos 53 minutos ya ya llega el cajón desastre o sea cosas que hemos encontrado sobre Tolkien bueno sobre Tolkien sobre crímenes Tolkien ahí relacionados y demás y ya pues nos vamos a la anécdota que es lo que más nos gusta el chascarrillo el mamarracheo este programa nos ha quedado muy mamarracho al final ya solo por la patada bueno en Estados Unidos que esto circuló hace tiempo en Estados Unidos Ronnie Lee Gardner fue condenado a muerte y parece que en su última noche ya sabéis que les dan como una última comida y una última gracia puesto que se los van a cargar y parece que decidió disfrutar su última comida viendo El Señor de los Anillos luego otra anécdota así curiosa que hemos encontrado en una noticia de Advertiser que es del año 2014 del 9 de diciembre de 2014 en el cual nos comentan que Adam a Adam Albury no fue encontrado culpable de asesinato después de pegar una puñalada en la cabeza de su novia con una espada del Señor de los Anillos o sea el titular es ese es muy importante que la espada fuera del Señor del Señor de los Anillos el chaval tenía 25 años esto fue en Australia y y ya está y fue encontrado no culpable del problema y ya centrándonos en España ya unas últimas dos pinceladas la primera de ellas es que la Policía Nacional decidió utilizar el nombre de Balrog para para uno de los casos más importantes sobre pederastia que hubo en relación a Dumitru Radu Nedelea y decidieron llamarla así los demonios de fuego puesto que le consideraban un demonio por haber abusado de 24 niñas de una forma bastante degradante a mí me duele mucho que se utilice el nombre de Tolkien como una persona tan asquerosa pero bueno puedo entenderlo y ya para terminar la metáfora se entiende y ya para terminar no hemos encontrado demasiado pero sabemos porque nos acordamos de ello que José Bretón otro ser deleznable fue sonado porque pidió el Señor de los Anillos y se lo estuvo leyendo en la cárcel y no queremos hablar más de este señor sí ya está ya está valiendo ya le hemos hecho demasiado casito y estas anécdotas realmente al final son la justificación de este programa que es Tolkien está en todas partes sí ya sabéis Tolkien hasta la cárcel hasta la sopa rascas un poquito y te lo vas a encontrar desde tartas hasta en psicópatas sí bueno pues hasta aquí el programa de hoy de Bob Tolkien esperamos que os haya gustado y esperemos que el siguiente esté mejor preparado que sí que nos ha quedado bien que la gente lo tiene porque sabe que lo hemos preparado esta tarde por favor seguro que está entretenido no hay necesidad de sacar trapos sucios eso os dejo las redes de la sociedad Tolkien española para que si por un casual si tenéis si es posible que esa situación se dé en este chat no sigáis alguna de las redes ahí las tenéis todas y os paso también el contacto de este grupo ya me he adelantado Fran vale buenísima bueno pues ahí lo tenéis también en el chat ah no mira tú has mandado el de Pop of the Rings el de este grupo si nos queréis mandar algún tema de la cultura pop en el que podamos indagar o podáis con nosotros también indagar sobre ello para que hagamos su directo no os lo mandáis sin problema ninguno yo os he mandado ahí por el chat el contacto para el grupo de Twitch porque aquí estamos las tres que también también que también manejamos Twitch y recordad que Twitch es una herramienta de la sociedad Tolkien española no es nuestra salimos mucho pero no es nuestra vale o sea si tenéis cualquier tipo de proyecto no es ego que no es ego no no es ego estamos intentando dotar de contenido entonces eso si tenéis cualquier tipo de programa que encaja en el formato de Twitch pues una hora hora y media bueno una hora hora y media del último análisis del señor de los anillos fue casi tres horas pero bueno ya me entendéis si tenéis algo que creéis que se puede hacer en Twitch os damos asesoramiento si queréis lo hacemos con vosotras si queréis lo hacemos otras solas lo que queráis pero eso recordad que es una herramienta a disposición de todos y todas las socias de la asociación y bueno contar un poco los directos de la semana que viene el lunes volvemos con el secretario de Tolkien con cinco cartas que van a estar así muy chulis os va a sorprender pero voy a volver a hablar de inglés medio ¡qué sorpresa! ¡qué sorpresa! y Glaernil y yo estaremos el miércoles viajando con Tolkien una semana más un programa más ya os iremos avisando a dónde vamos por redes eso es seguida asegurados de seguir a Twitch ST en las redes para enteraros muy bien de todo y a la a Sociedad Tolkien Española que os lo tenéis ahí por cierto me estoy fijando que no tenemos la cuenta de Twitch en las redes también la tenemos que añadir ahora le mando al bot que nos lo añada así que nada muchas gracias por estar aquí y os esperemos en el siguiente programa ¡hasta luego! ¡Namari! ¡Namari!